¿Eso es todo? O sea, es lo que tenemos A ver, chavos Solo acepté reunirme con ustedes Porque Triana y yo somos casi familia Pero el éxito no espera a nadie Y si tú no inviertes en ti Nadie va a invertir en ti Qué cabrón ¿Entonces si nos va a ayudar? ¿Conoces Hits On Ugly? Mi empresa trabaja muy de cerca con ellos Si a ellos les gusta lo que ven Ellos suben su video Y en una de esas hasta salen en la tele Ah, mira ¿Y tú qué ganas o qué? Bobo, ¿verdad? Si todo fluye Consideramos asociarnos con ustedes Para buscar oportunidades Supongo que tienes todos los releases de Trippie Este... Ya estaban hasta el pito, ¿no? Entonces... No mames, babón A ver Vamos a tener un showcase En la Plaza de las Emociones ¿Qué se me hace que les podemos buscar un huequito al final? ¿Cómo ves? Sumón, sin pedos, a huevo Ahí estamos Ahí estamos, no se diga más No me vayas a fallar Yo estoy invirtiendo en ti Sale y vale Te mamaste Tú, pinche video incompleto Aparte, ¿oyeron esa mamada, güey? Asociarnos, no mames Lo que esa pendeja quieres quedarse con tu feria, güey Y quitarme mi lugar, güey No, no mames tú, Bobo ¿Cómo chingados que no están terminados? ¿Listos los releases, bro? Y no mames que todavía no está listo el pinche video O sea, quedamos como amateurs A la verga Pero no mames, Ogli No, 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 no